de la mañana con prácticamente cinco minutos comenzamos cara a cara ya estamos a la mitad de semana es veintiséis de octubre por cierto se cumplen pues ya son veinticinco meses hoy de la de la tragedia de Iguala de lo que sucedió en en Ayotzinapa y bueno pues cada veintiséis es importante hacer una mención en torno a este tema este asunto que sigue sin esclarecerse que seguimos sin saber exactamente qué sucedió en aquella noche del veintiséis de septiembre del veintiséis al veintisiete de septiembre en Guerrero y que creo que cambió una buena parte de lo que ha significado la historia política de este país pero hoy vamos a dedicarle un un buen ratito de aquí a las diez de la mañana analizar pues los saldos de lo que es la legislatura sesenta y uno el primer año de la legislatura sesenta y uno como ustedes saben el primero de noviembre del año pasado de dos mil quince cambió legislatura cambiaron los equilibrios políticos en el congreso actualmente Jalisco tiene un congreso mucho más fragmentado de lo que lo tenía es un congreso en donde el partido político que tiene más representación que es movimiento ciudadano tiene solamente catorce diputados después el PRI que tiene trece desde ahí nos vamos al 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 pan que tiene cinco diputados nada más es hace mucho tiempo que el pan no tenía una representación tan baja y vienen también después de eso algunas representaciones menores como el prd con dos el partido verde ecologista con tres el panal que también tiene representación es decir de alguna forma vivimos un congreso mucho más fragmentado un poder legislativo en donde las decisiones se tienen que consensuar y tiene que haber acuerdos de mucho mayor calado hoy invitamos a los coordinadores de los tres principales partidos políticos con representación en el congreso AMC al PRI y al PAN y también invitamos a Alberto Bayardo el ex coordinador del observatorio legislativo del ITESO para que nos ayude con el análisis Alberto muy buenos días muy buenos días Enrique muchas gracias por la invitación un saludo a todo nuestro auditorio y saludamos también a Hugo Contreras es coordinador de los diputados del PRI buenos días Hugo muy buenos días Enrique saludándote a ti y a todo el auditorio Ismael del Toro coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano muy buenos días gracias Enrique buenos días Alberto y Hugo muy buenos días también ya va entrando aquí en en pisa y corre en la cabina pásale Miguel Ángel Monraz el ex coordinador de los diputados del partido Acción Nacional pues me gustaría que antes de de comenzar y entrarle los a los puntos finos en los cuales nos ayudará a a colocar sobre la mesa el doctor Alberto Bayardo el maestro Alberto Bayardo me gustaría preguntarle qué balance hacen de este primer año de legislatura qué cosas están pendientes que qué retos se tienen que resolver quien quiera comenzar quien quiere empezar Ismael yo bueno el que llegó primero Hugo bueno Hugo Hugo empieza tú con Reras si es por tiempo el calce llegó primero Hugo venga pero el número de fracciones yo nunca he desconocido como dije el número de diputados porque fracción catorce más grande que trece dijo pero el número de diputados porque el número de fracciones oye enrique la primera ocasión que estábamos viendo las cosas del congreso precisamente y aquí Ismael del toro por parte del partido de movimiento me dice mi querido Hugo pues catorce más grande que trece como ve el hijo pues matemático Pitágoras nunca se equivocó Hugo así es primer año balance mira yo creo que lo hemos comentado y aquí lo podrán ratificar mis compañeros tanto Miguel como Ismael de que ha sido una legislatura donde nos propusimos más que ver cuestiones personales o de carácter este individual había hay deudas con la sociedad jalisciense y creo que en ese sentido empezamos a trabajar toda una legislatura que que tenemos que ver los temas para empujarlos en conjunto ¿Por qué razones? Porque los números efectivamente no nos dan para sacar reformas constitucionales se requiere el del respaldo de todas las fuerzas políticas y creo que en esa tónica lo veníamos haciendo y fueron los resultados importantes desde un tema que quedará plasmado para toda la historia es el asunto del fuero o o o del juicio procedencia de juicio es un tema que otras legislaturas lo lo esquivaron nosotros dimos el paso con todas las fracciones y ese es un tema fundamental un tema fundamental que tiene que ver con toda la participación de las fuerzas políticas es la reforma constitucional en materia de participación social o participación este eh eh ciudadana que acordamos y y quedó en la constitución doce figuras fundamentales un asunto que tiene que ver y que lastima mucho a los jaliscienses es con el asunto del del tope salarial o que hay quienes ganaban más que inclusive el propio gobernador del estado todavía hay gente que gana más o que ganaba más que su jefe inmediato yo creo que esas cosas están plasmadas ahí en la constitución eh eh o en la reforma quedaron eh desde luego que la el asunto que se ha venido manejando el sistema estatal anticorrupción creo que Jalisco o el congreso hemos dado eh paso importante y lo han venido eh impulsando eh mis amigos compañeros de de acción nacional aquí Miguel lo dirá pero eh los diputados del PRI hemos acompañado en toda esta circunstancia son demandas que los jaliscienses nos plantearon y ahí está ¿no? por decir alguna. Sí, Ismael del Toro. Mira yo destacaría como tú bien haces la introducción Enrique este congreso hace un año exactamente como comentaba Hugo eh se pensó se visualizaba mucho más complejo de lo que hoy podemos dar cuenta ¿no? al existir siete formas de pensar distintas representadas en los grupos parlamentarios había incluso personajes yo me acuerdo mucho incluso en esta misma mesa que señalaba ¿no? pues es que hay hay personajes que tienen antecedentes que no van a ayudar a a sacar esta legislatura pues hay que decirlo claro. Y lo digo con claridad. Y Aubrey no ha defraudado. Al al año de la legislatura todos los dichos anticipados creo que los estamos revirtiendo. Hoy podemos dar cuenta de una nueva forma de legislar de una apertura eh inmiscuimos ya en la práctica común del legislativo la lógica de un parlamento abierto eh todos los grandes temas se discuten no solo entre diputados sino con expertos con académicos con la sociedad eh creo que esta nos ha ayudado mucho y si puntualizar lo que más ha abonado a que esta legislatura pueda tener cuentas eh que que se puedan ver positivamente es que hay una gran disposición a pesar de ser siete eh formas de pensar diferentes hemos encontrado la coincidencia hemos puesto un un aspecto fundamental antes la lógica de un legislador en particular me cuelgo la medalla anuncio mi iniciativa la hago mía y exclusiva y todo se atoraba hoy en Jalisco estamos en el congreso haciendo que las cosas sucedan como rescatando incluso iniciativas que en pasadas legislaturas se quedaron atoradas como fue el el retiro del fuero constitucional o la el análisis de de las reformas de participación ciudadana lo que encontramos en esta legislatura es bueno vamos primero haciendo que las cosas sucedan y luego cada quien verá cómo la la puede utilizar eh para sus efectos personales entonces eso nos ha llevado hoy en la sesión de ayer concluimos eh y todavía en la próxima del de lunes que que cerramos octubre y con esto cerramos el el primer año legislativo vamos a concluir con una gran cantidad de reformas sustanciales de fondos a nos privilegiamos el trabajo de a de veras del legislativo dejamos a un lado los escándalos los temas administrativos los dejamos que la administración correa por la cuenta de las áreas administrativas y que nosotros nos concentráramos en el tema sustancial del poder legislativo que es evidentemente hacer las leyes que requiere Jalisco y hoy tenemos un gran paquete de reformas que ya están concluidas la de ayer disciplina financiera eh creo que también es un gran paso viene la federación pero aquí en Jalisco la hicimos mucho más adelantada nos metimos también al tema del presupuesto de egresos no nada más de de limitar la deuda pública sino de cómo se ejerce los recursos entonces encontrando esa disposición en los coordinadores en primer lugar que es donde encontramos las conciencias pero luego también en los 39 diputados creo que en el primer año legislativo podemos dar cuentas positivas de nuestro trabajo Miguel Morraz gracias Enrique antes que nada gracias por la invitación un saludo a Toto Victoria y a los invitados eh las últimas legislaturas habían sufrido un desgaste enorme un desprestigio total el servicio público frente a los ciudadanos es alto su desprestigio prácticamente los diputados estábamos ahora sí que en el último lugar de las preferencias de los ciudadanos están Miguel yo creo que eso ha cambiado por eso digo estamos en general el servicio público está desprestigiado todo lo que tiene que ver con el servicio público especialmente los diputados y las últimas legislaturas por eso lo preciso así estaban totalmente desprestigiadas y tenemos que hacer un gran trabajo para ir cambiando esta dinámica esta visión y eso fue lo que lo que entendimos los distintos grupos parlamentarios los diputados que tenemos que trazar una ruta que nos permitiera realmente atender los temas importantes prácticamente las últimas legislaturas las notas principales eran los temas administrativos los temas financieros los escándalos hoy si tú revisas en el último año los medios de comunicación han dado cuenta de un trabajo legislativo de una ruta donde el congreso se ha puesto de acuerdo y han estado extrañados hay que decirlo los mismos medios de comunicación que nos acompañan el congreso de repente quisieran ver que nos estuviéramos agarrando así que que a tubazos todo el día el congreso que estuviéramos hablando de otros temas al final definimos una ruta con tiempos nos faltan por supuesto meterle indicadores del desempeño definir una serie de temas que permitan precisar de manera más puntual el trabajo del congreso del estado pero creo que estamos en una buena ruta donde hemos puesto en nuestras agendas al ciudadano para poder así empezar a definir lo importante lo urgente y lo necesario creo que eso hemos hecho como como grupos parlamentarios definir una ruta con tiempos sabemos que falta mucho por hacer sabemos que hay temas en materia de seguridad en materia de corrupción que tenemos que trabajar pero creo que los resultados de estos primeros 12 meses han dado por lo menos las bases para definir una ruta cierta de un trabajo donde el congreso esté dando muestras claras de que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer por la gente vamos al corte les recuerdo el whatsapp en cabina 33 18 80 76 41 cuando regresemos le pasamos el uso de la voz a alberto vallardo coordinador del observatorio legislativo del iteso y mándenos mensajes qué calificación le pone a la actual legislatura de la mañana con 20 minutos seguimos en cara a cara haciendo un balance en análisis de lo que ha dejado el primer año de la actual legislatura alberto vallardo y muchas gracias mire yo lo creo ahorita comentábamos fuera del aire yo creo que sí es importante también contextualizar a esta legislatura este nosotros como observatorio legislativo comenzamos precisamente con la legislatura la 58 este empezamos a hacer el diagnóstico que teníamos y cuando se terminó esa legislatura dijimos pues no puede haber algo peor que esto y vino la legislatura 59 ahí fue cuando dijimos ya no le podemos seguir apostando a la inercia o sea claro que se puede empeorar todo se puede empeorar este eso no no hay no hay duda en todo lo que hay que hacer pues es trabajar para que cambien las cosas y bueno pues afortunadamente este en lo que hayamos podido contribuir pues creemos que la legislatura anterior la número 60 mejoró en muchísimos aspectos creo que esta la 61 también ha continuado con este ritmo este si el tema de que estén mal evaluados por la ciudadanía eso no se puede resolver este además es un fenómeno mundial se puede resolver a corto plazo a corto plazo pero digamos una luz prendidita no 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 digo ya yo diría también pues hay que apostarle a devolverle la dignidad al congreso que poco a poco ya deje de ser un insulto que alguien le llame en diputado este y que se convierte pues en algo realmente que merezca respeto y dignidad pero si lo comento a nivel mundial es un fenómeno de que siempre son mal evaluadas las legislaturas en todo el mundo o sea no no es sólo jalisco no sólo méxico es todo el mundo pero pero bueno eso no tiene que ser pretexto para no hacer bien las cosas y es y así se ha demostrado yo sí este coincido en que se ha trabajado mucho más en el tema de ponerse de acuerdo en generar consensos y sacar adelante los los proyectos yo creo que eso es algo que debe de continuar este también pues ha sido esta parte pues de abrirse a la ciudadanía digo a mí me tocó participar por ejemplo en el en el ejercicio de la de la glosa este en el del ITE este etcétera pero pues creo que son son cosas que hay que hay que seguir adelantando que hay que ir por irlas también pero pero yo creo que esto es algo donde siempre se gana o sea la que participa la ciudadanía no no es un problema tal vez lo que sí habría que seguir trabajando más bien en las cuestiones por ejemplo el tema del del seguimiento a los otros poderes digo ya con el caso de agapámanes pues queda claro pues la necesidad de de supervisar que está pasando con el judicial ser contrapeso contrapeso igual en el caso del del gobernador pues este yo creo que si ha faltado darle mucho más seguimiento este digamos marcaje personal a los secretarios este para para ir sacando pues varios temas digo tenemos cuestiones como la inseguridad está la cuestión de la movilidad este no está claro este pues que haya mejoras en ese tema en fin todas precisamente por eso las comisiones legislativas se supone que se especializan en eso y son las que deberían estar entonces dando seguimiento y estar llamando cuentas este periódicamente a los secretarios pero también teniendo datos para para preguntar no no sea nada más este de hacer la vuelta y platíquenos o show mediático o show mediático sino tendría que hacer esto y que de ahí se desprendieran acciones legislativas es lo que también ha faltado o sea decir o un cuestionamiento al funcionario porque no está haciendo bien su trabajo incluso ver la posibilidad que se le instituye si definitivamente es este ha demostrado que no puede con el cargo o o las cuestiones también adecuaciones legales en caso que se haga un diagnóstico que digan sabe que yo no se puede hacer más porque el marco legal actual complica el asunto contrapeso al ejecutivo miguel ha habido muchos temas en donde ha habido polémicas no estuvo la ley uber estuvo incluso el tema del fuero se discutió la ratificación de leonel sandoval ha fungido realmente el poder legislativo como contrapeso al ejecutivo sin ver yo creo que sí pero partimos de un punto donde el congreso ha asumido con gran responsabilidad los distintos grupos parlamentarios y así lo asumió en particular el pan en aquellos temas donde le abonen por supuesto a que el estado genere desarrollo condiciones de crecimiento económico social mejor empleo mejor trabajo hemos entrado en eso la discusión en un debate responsable donde hay diferencias también ha habido un debate responsable pero hemos hecho críticas muy puntuales donde no estamos de acuerdo un ejemplo fue la reforma a uber la reforma a la ley del transporte donde al gobierno del estado en la pasada legislatura se le entregó una reforma con punto y coma la ley de movilidad y tres años después no vemos que pase nada porque no ha pasado absolutamente nada en el transporte público seguimos con un transporte público deficiente un transporte público que no está dando un buen servicio donde los transportistas dicen que no es negocio pues que dejen el negocio y seguramente habrá otros que quieren prestar un buen servicio en mejores condiciones el usuario tiene miedo del transporte público miedo de subirse porque hay inseguridad del transporte público más allá del pésimo servicio público entonces en esa parte yo creo que los grupos parlamentarios hemos sabido hacer oposición responsable crítica pero sumando también para ver cómo se mejoran las cosas no solamente diciendo al gobierno no estás haciendo bien las cosas también hemos puesto sobre la mesa cómo mejorar el servicio público el transporte público cómo mejorar por ejemplo el tema del combate a la inseguridad que es otro tema donde los últimos meses ha habido un gran debate en el tema de la de la inseguridad los índices se han disparado el pan y los demás grupos parlamentarios han puesto sobre la mesa una serie de elementos que permitan una mejor coordinación que es un debate que se ha dado a nivel municipal donde hemos dicho nosotros tiene que ver por supuesto coordinación del estado pero no una imposición solamente de una sola visión en las políticas públicas se debe discutir de manera abierta en el congreso que es esa caja de resonancia donde se definen una serie de reglas marcos jurídicos para que el estado los municipios y las personas puedan interactuar y así ha sido esta el pan promueve el mando único estatal el pan promueve el mando mixto el mismo que se aprobaría el federal mira hoy hoy el mando único es un mando vertical donde el estado impone las políticas públicas donde el estado define en qué condiciones puede intervenir en un municipio esas serían las mejores condiciones hoy el estado puede intervenir un municipio sin circunstancias ni tiempos ni modos el mando mixto lo que busca es una coordinación vertical por supuesto donde el estado imponga y defina ciertas políticas públicas en tiempos y modos pero también donde el municipio pueda solicitar el apoyo de una instancia superior pero lo más importante el mando mixto que los municipios de manera horizontal como lo están proponiendo hoy en zona metropolitana y podría ser en huejuquilla y en muchos municipios de las distintas regiones del estado se puedan coordinar entre ellos esa es la parte importante de esa nueva propuesta que está discusión Ismael del Toro contrapeso a los otros poderes creo que también se tiene que analizar la óptica de cómo estamos haciendo las cosas y la estamos haciendo radicalmente diferentes entiendo y comparto que es una parte de las funciones del pueblo legislativo será un contrapeso pero también me gustaría que lo analizaran desde cómo lo estamos materializando no hay una confrontación no hay un llamado constante de secretarios a comisiones sí y eso no lo hay porque tal vez hay una no hay disposición clara de que los funcionarios públicos vengan al congreso porque porque antes el congreso era el circo era el show mediático era la discusión sin sentido hoy le estamos queriendo dar una nueva cara al congreso pero eso no quiere decir que no no hagamos un contrapeso yo tengo que hacer un reconocimiento a la fracción del PRI en particular por sus características de ser la fracción del partido que gobierna desde el primer día de la legislatura tuvimos diferentes posturas respecto a cómo se le daba trámite a las acciones presentadas por el legislativo diversas acciones hicimos valer el poder legislativo que en anterior legislaturas se había convertido como una ventanilla de trámite lo que mandaba el ejecutivo iba y salía por fuerza yo reconozco en hugo que entendió la nueva realidad del congreso y que aplicó su conocimiento su experiencia para decirle al ejecutivo a ver los temas del congreso se tratan en el congreso es un gran avance en esta misma administración estatal ya ya dijo miguel como se envió una iniciativa como la de uber que fue absolutamente modificada y que incluso tuvo cierto jaloneo para sacar una legislación que diera cuenta a los ciudadanos y no a los intereses de grupo y otra en la que en esta lógica de llevarnos bien pero sí ser contrapeso se presentó por parte del ejecutivo invitando al legislativo una propuesta de reforma en materia de calidad de aire a la cual dijimos le damos entrada con total apertura pero en las discusiones que se están dando en la comisión está abismalmente mejorada la iniciativa que manda el gobernador decir no somos ventanilla de trámite para autorizar lo que nos manda está abismalmente mejorada y lo que se apruebe va a ser una verdadera política en materia de calidad del aire esa es la nueva forma de ser contrapeso y espero yo creo que si debe ser que en esta legislatura el gobernador regrese a esa normalidad democrática de acudir al congreso y de debatir debatir escuchar es el espacio idóneo para ya le dimos condiciones en el primer informe creo que ahí está el ejemplo estará trabajándose para este segundo informe y creo que podríamos poner un cierre de un ejemplo de cómo si se puede hacer contrapeso entre poderes pero una forma distinta de ser política yo creo que tiene mucho sentido lo que está diciendo ismael efectivamente desde el momento que el informe que a nosotros nos toca recibir escuchar o analizar le dimos otro formato que falta mucho por mejorar y realizar es cierto y aquí lo decía alberto él participó en esa glosa si ustedes recuerdan el ejecutivo este hace una glosa con con diferentes medios de comunicación nosotros lo hicimos con con los ciudadanos no abierte libremente y acabamos de entregar el documento al ejecutivo yo creo que esta legislatura ha recibido efectivamente un proyecto de presupuesto de egresos donde también nosotros tuvimos la oportunidad de reasignar algunas cosas para instituciones y pongo como ejemplo al hospital civil de guadalajara fue uno de los temas que en el presupuesto anterior lo analizamos todos y le entramos en ese presupuesto dimos o señalamos una cantidad para el presupuesto participativo una figura que se viene trabajando yo diría algo el titular del ejecutivo y ayer lo escuchaba en diferentes medios de comunicación él está muy consciente y creo que nosotros también estamos conscientes que los tiempos son distintos son diferentes hoy las cosas tenemos que ser las enrique alberto frente a los ciudadanos frente a las personas con transparencia con legalidad creo que no nos da de otra manera porque se desgasta los poderes o los congresos en el mundo entero porque es el espacio del debate pero es un debate de mala calidad el debate lo 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 fincan en dimes y directos en cuestiones de carácter personal si ustedes se fijan el debate que se da en en las dos candidatos presidenciales de los estados unidos de norteamérica se va con cosas de carácter personal eso denosta la política y para que la política vuelva a su lugar y a su a su honor a la dignidad y al decoro que debe de tener deberíamos de argumentar cosas positivas y yo creo que todos los que andamos en política llámese naranja o llámese azul o llámese tricolor todos queremos lo positivo eso obliga siendo racionales a que coincidamos en puntos de vista por eso yo creo que hoy en esta legislatura si lo si lo vemos desde el punto de vista positivo no damos debate de de discusiones personales damos coincidencias porque todos queremos ofrecerle a los ciudadanos las mejores cosas si hay contrapeso en el congreso si se están discutiendo las cosas en el congreso como un poder autónomo si hay diálogo eso si reconozco a las fracciones parlamentarias en la cual me incluyo y mira lo digo yo siendo el partido en el gobierno hoy en el congreso del estado han salido más asuntos por unanimidad que cuando éramos partido mayoritario y no te y este y no salían por unanimidad que significa que hay hay nivel hay calidad política hay razonamiento político y la ciudadanía ya sabe cómo está actuando cada quien en ese sentido vamos al corte al volver también les planteamos temas relacionados con con la nómina lo que publica mural y también con con las designaciones vamos al corte no de la mañana con 38 minutos estamos haciendo un balance del primer año de la legislatura 61 y bueno hay dos asuntos que 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 son controversiales en prácticamente todas las legislaturas uno es el asunto de de la nómina hoy el periódico mural publica hace un comparativo se salta la 58 y la 59 pero hace un comparativo de la 57 con la 61 y vemos que actualmente el congreso tiene más empleados al menos 90 más que que en la legislatura 57 y que por lo tanto puede contradecir este discurso que han tenido los coordinadores parlamentarios de que se están ajustando en términos de austeridad me gustaría preguntarte Ismael Toro por este tema en particular y también que nos respondas si crees que se ha logrado romper con esta lógica de cuotas a la hora de designar funcionarios porque recordamos lo que pasó en el ITEI uno para el PAN uno para movimiento ciudadano en magistrados también se repartieron las las fichitas que nos respondas por estos dos temas la cuestión de la nómina y la cuestión de las designaciones la cuestión de la nómina la verdad es que la explicación a este recuadro que publica mural es muy sencilla primero estamos ciertos y sustentados en un criterio de austeridad un pacto de austeridad distribuimos el personal de base para regresar el trabajo y evidentemente mantuvimos lo que era el personal supernumerario para cada diputado y hasta ahí no le vamos a mover más es exactamente la misma plantilla laboral de la legislatura anterior pero qué sucede y por qué hoy aparecen nuevo más personal dentro de esta legislatura porque si bien la legislatura 60 hizo varias cosas bien también tiene acciones jurídicas que no fueron correctas como despedir injustificadamente a un número de trabajadores estos bien de la 60 de la 60 y algunos desde la 59 pero el mayor paquete es de la 60 entonces hoy el tribunal de escalafón que es uno de los grandes pendientes en materia de impartición de justicia de Jalisco pues todas las los laudos en materia laboral los gana el trabajador y más cuando se hicieron despidos que a lo mejor no fueron en la forma correcta o sea se acuerdan no te despido mal para que te reinstalen esta legislatura está recibiendo a los trabajadores que fueron indebidamente despedidos y por esa razón es que hay un incremento de 90 o 100 trabajadores y lo digo con toda franqueza y transparencia como se despidieron 200 en forma indebida pues en los próximos meses seguirá lamentablemente recibiéndose sentencias del tribunal en la que se reinstalan a trabajadores vamos a aplicar a lo mejor algunos otros criterios novedosos para tratar de bajar la nómina pero yo siempre diría a ver nómina contra lo que platicamos en el primer bloque productividad y eficacia de lo que estamos haciendo creo que eso es lo que debe hacer un análisis integral respecto a la segunda pregunta las cuotas las cuotas en en términos generales por supuesto que estamos haciendo las cosas distintas no pongo dos o tres casos en donde los medios tenían ya anticipados los nombres y se hablaba de nombramientos ya preestablecidos y hemos dejado absolutamente claro que no es así como se llega a los nombramientos después de diferentes procesos dependiendo en la ley que enmarca el nombramiento pues al final se tiene que dar una votación una votación con las dos terceras partes del congreso y eso obliga a que haya un acuerdo entre diferentes grupos pero yo me puntualizo en el tema del ITEI en el cual hubo mucha gente que quería descalificar la intervención de el consejo ciudadano en el que yo y mis compañeros ponderamos a ver no hay que señalar el trabajo de un consejo ciudadano dentro de un proceso de nombramiento de una entidad pública porque luego no vamos a poder promover que esa participación se dé en otras instancias quien calificó verificó y nos dijo son elegibles todos estos ciudadanos es el consejo lo hizo revisando toda la ley además un trabajo minucioso por algunas cuestiones jurídicas hasta repetido entonces se volvió a hacer en esa forma estrictamente apegada a la ley y ya para elegir pues tenías que entrar en esta lógica de ponerse de acuerdo para sumar 26 y nombrar de los que cumplían todos los requisitos lo mismo pasa con los magistrados lo mismo pasa con los consejeros pero evidentemente pues es uno de los lastres que en la práctica de otras legislaturas pues nos siguen arrasando y que tenemos que seguir mejorando tenemos yo soy de la idea de seguir metiendo órganos ciudadanos en los procesos de selección de puestos públicos por parte del congreso y tenemos que perfeccionar todavía estas figuras horas nómina y designaciones mira creo que por primera vez hoy tienes la plena claridad de dónde están asignados cada uno de los trabajadores del congreso cuánto ganan y qué están haciendo la pasada legislatura que decirlo también fue la primera que no basificó a ningún trabajador si tuvo ese pequeño inconveniente de haber despedido a cerca de 200 trabajadores sin motivos y razón simplemente decir hay muchos y los voy a correr tienes que tener un proceso jurídico claro preciso para que no te rebote en un futuro y te salga mucho más costoso entonces esta legislatura dejó fuera cualquier prestación adicional para los diputados hoy nada más tenemos nuestro salario y los trabajadores que están asignados a cada uno de los diputados que los ponen a hacer distintas actividades vimos el medio de comunicación decía es que por qué tienen a diversas personas que a mejor no tienen una preparación académica bueno nosotros no podemos decir que alguien que tenga la primaria o la secundaria no sea capaz para hacer muchas actividades cada diputado y tienen base no y tienen no mira y tienen base y muchos de ellos son asignados de manera provisional también pero también hay que entender que hay personas que nos pueden ayudar a hacer trabajos jurídicos asesorías otros que pueden hacer el trabajo de la vigilancia de las cuentas públicas y otros también que nos ayudan a hacer un trabajo fundamental que también está establecido la ley que es la atención al público y el vínculo con las sociedades civiles organizadas entonces yo creo que hoy el congreso tiene ese gran avance que tiene una precisión muy clara y establecida de cuánto ganan dónde están y qué es lo que están haciendo en la otra parte que comentaba ismael yo creo que hemos dado avances importantes para ir cambiando la forma en la que se van dando los los acuerdos y los nombramientos en el congreso nosotros como grupo parlamentario hemos querido abonar hoy en un par de semanas seguramente va a salir el nombramiento del auditor donde nosotros convocatoria la convocatoria la convocatoria la convocatoria para que se dé el nombramiento no donde el pan en este caso o en el caso del nombramiento del fiscal o del ministerio público autónomo el pan está proponiendo mecanismos donde la sociedad civil pueda participar para que nos den más elementos para tomar una buena decisión el congreso y los diputados tienen que tomar su responsabilidad de las decisiones que toman lo que estamos haciendo con estos nuevos elementos como fue en el ite y como pretendemos que sea con el ministerio público autónomo con el fiscal y desafortunadamente que decirlo no nos dieron los tiempos para la elección del auditor y lo tendremos que hacer con las normas establecidas en este momento pero estamos escuchando a las distintas organizaciones civiles empresariales de qué elementos podemos ponderar para tomar una buena decisión sentarnos en la mesa los grupos parlamentarios y tomar en esas ponderaciones en esas observaciones de la sociedad civil el mejor acuerdo como el del ite y un modelo como del ite y porque el presidente de la comisión de vigilancia dice que no se puede que es inconstitucional en este momento no se puede como ya no está establecido en la ley incurriamos en una ilegalidad para que después se puedan amparar de acompañamiento más así es pero se puede ser un proceso de acompañamiento en este momento pero hay 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 un compromiso de los grupos parlamentarios para el futuro nombramiento ya nombrando al auditor meternos a hacer una serie de ecuaciones en la ley en este nombramiento en el futuro nombramiento del fiscal anticorrupción en el nombramiento del ministerio público autónomo que tengamos elementos claros propuestas de la sociedad civil para poder tener en el congreso más precisión de cómo tomar una mejor elección déjame ir al corte y regresamos contigo contra eras todo el tiempo pues fue monraz vamos al corte ya me tocaba hugo te echaste en adelante abro y cierro ya contestaron mis compañeros el tema las dos preguntas que tú hiciste la nómina creo que está contestada por mis compañeros es en ese sentido yo creo que esta legislatura está muy consciente que el área administrativa le corresponde a los responsables de ello nosotros estamos enfocados a la parte legislativa y en la parte de los nombramientos yo creo que ya también lo expusieron ellos yo creo que si hay varios casos varios casos que la prensa se anunciaba nombres algunos compañeros identificados con con acción nacional que no fueron y lo digo lo digo yo con absolutamente ya lo dijiste tú y yo ambos personas los conozco no tengo nada absolutamente con con ellos entonces eso sirve como un ejemplo y de suma a lo que decía Ismael en el caso del itay también que anunciaron personajes y no se dieron no se hizo cuatro lo del itay yo creo que esta legislatura está buscando perfiles que respondan y fortalezcan las instituciones y el reto que tenemos es con fiscal autónomo que se tendrá que en su momento debatir debatir y la parte de la auditoría o el auditor yo creo que es una parte fundamental es la institución mucho muy importante para que los calicienses hoy en día tengamos confianza de dos cosas cómo se aplican los recursos este si son transparentes pero si también dan resultados para lo que se aplican porque no no todo lo que a lo mejor destinas y lo haces transparentemente se justifica que lo apliques no entonces son de las cosas que tenemos que ver y los diputados del PRI estamos en esa ruta de profesionalizar las cosas un comentario bayardo antes de entrarle a leer los mensajes que son muchísimos sobre este tema de las cuotas tú participaste en el proceso del itay si mire yo creo que en ese sentido bueno este yo creo que si es importante este pues que sea que se abunde abunde sobre todo en el tema de rendición de cuentas en a la hora de elegir este o designar personas eso yo creo que ha faltado digo yo tal vez este la decisión era la mejor fue la tal vez fue la correcta este en esta y en otras designaciones sin embargo pues el tema es que la ciudadanía no tiene claro cuáles son los criterios que se siguieron digo sólo pedro como moto hizo explícito decir a ver por estos motivos es por los que yo voto por fulano de tal o fulana de tal pero no nada más yo creo que esto es una práctica que si se debería ir incorporando también porque eso ayudaría que la ciudadanía pues vaya explicar sí explicar decir estos fueron los criterios ya la ciudadanía pues tendrá su este que decidir si si la explicación es suficiente o no o si coincide o no con los criterios pero pero eso por lo menos abre el debate también de decir a ver por qué hacerlo pero al menos que no pues que no se queden como en la idea de decir la secrecía no se crecía y pues este se echaron un volado que hicieron o sea bueno eso sí yo creo que sí sería importante y en el tema nada más de los de las bases yo creo que sí habría que al menos hemos propuesto que por lo menos el personal que técnico de las comisiones legislativas y tendría que que tener un servicio profesional de carrera que permita que no estén cada tres años esperando ver si los van a volver a contratar o no porque ahí pues es conocimiento que luego los órganos técnicos los órganos técnicos básicamente digo ya lo que son los asesores personales los diputados pues eso sí que lleguen y se vayan junto con los diputados pero siempre hay que profesionalizar la parte técnica del congreso este como ocurre en muchas otras partes del mundo donde ahí sí es gente que tiene muchísimos años que sabe bien conoce bien los procesos legislativos y pero como no depende de su este su supuesto de la voluntad de los diputados sino la calidad de su trabajo pues eso los profesionaliza mucho más. Algunas llamadas nos dice Jesús diputado Ismael lo que menciona sobre el ITEI sus comisionados es mentira un día antes de revelar los nombres les llamaron para decirles que serían nombrados es una farsa eso dice con relación al tema del ITEI no sé si quieres responder algo con relación al tema del ITEI. Pues no concuerdo con lo que dicen. 44 60 primero que tienen que decir acerca del préstamo irregular en el monto no así en el fondo segundo que tienen que decir acerca del nombramiento del congreso al señor octavo octavio acusado involucrado en el caso López Castro y claro aliado de la corriente política de MC me refiero al préstamo del diputado Augusto Valencia y qué va a pasar con el auditor Godoy no sé quién quiere responder estos tres cuestionamientos. Pues si quieren yo lo contesto rápido el préstamo no es un préstamo es un adelanto de sueldo que se paga en el mismo ejercicio no viola ninguna ley fue un escándalo porque pues Augusto es un personaje muy inquieto y le regresaron una. Para lo malo. Para lo malo. Le regresaron una que en realidad pues no tienen ningún asunto ilegal. Pero si se te asoma el préstamo porque se hizo sobre el salario bruto y no sobre el salario. No así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Así es. Y respecto a Octavio no está contratado en el congreso. Octavio Pérez Pozo estamos hablando ¿no? Quién fue secretario general. No está contratado. Y en el caso de Godoy qué va a pasar con el auditor Godoy se emite a la convocatoria el treinta y uno de octubre. Sí ya lo anunciamos públicamente no ninguna fracción está por la posibilidad de que se reelija el auditor y estamos por sacar la convocatoria para poder cumplir con el requisito. Hasta el último día de diciembre tiene este auditor. Así es. Manuel Andrade ¿qué va a pasar con Jorge Arana? Pues ahí seguirá con su fuero en el congreso. No, ya no hay fuero. Ya no hay fuero. Tienes toda la razón. Veintinueve setenta. Ahora Enrique para tu invitado si debe haber gente más preparada no de primaria y secundaria que no inventen. Obligatoriamente deben tener más preparación. Se debe exigir gente más capacitada. Deben implementar una cultura de la superación. Yo creo que de pronto se empieza a generalizar. Yo no creo que la mayoría de los que trabajan en el congreso. La mayoría tiene licenciatura o la mayoría tiene incluso hasta posgrado. O algunos no lo tendrán. Es normal. Ahí hablamos cada quien por supuesto define y está obligado a dar y responder por cada uno de sus trabajadores. Por supuesto que en áreas donde analizan las leyes, analizan las cuentas públicas debe haber gente totalmente profesional. Seguramente en el congreso habrá gente que tiene primaria y realiza actividades que por supuesto ni demeritan su persona ni demeritan sus estudios y esos ya están trabajando en el congreso y lo que tenemos que hacer es respetar, profesionalizar ciertas áreas por supuesto para que haya un servicio civil de carrera. Lo que no hay que hacer es que estereotipar en esto. Exactamente. Hay que hay que juzgar su trabajo. Si hace bien su trabajo que se quede, si hace mal su trabajo que se vaya. 38 96 ahora resulta que nunca van a poder a correr, correr a ningún burócrata. Por eso no sale tan caro mantener instituciones como el congreso y tenemos personas ganando sueldos enormes por no hacer que diputados tan incompetentes tenemos para permitir esto y no modificar las leyes para que eso ocurra. Franco Orizaga son más palabras que hechos siguen siendo lo mismo ustedes como diputados no se cortan el cordón umbilical del partido y en consecuencia no se amarran la tripa al contrario más presupuesto se les da y no hay resultados más presupuesto se les da para partidos políticos y no hay resultados solo juego de palabras inseguridad no hay nada que diga lo contrario ni estrategia ni objetivo claro por qué no reducir su presupuesto de partido al 50 por ciento y despidan a los parásitos o la gran mayoría de los que no aportan nada se va a discutir el tema de los partidos políticos. Sí. Hay propuesta de MC del pan y creo que están conciencia con el PRI para reducción al 50 por ciento de la bolsa de partidos y además que haya que exista una referencia a la votación inmediata anterior. Gracias. 58 31 la buen día muy cierto lo del transporte público se supone que muchas rutas ya están certificadas y deben de cumplir con sus tiempos y sin embargo no pasan muy seguido y si van tarde te bajan donde les da la gana. Gracias María por tu comentario 76 00 hola buen día me parece un tema muy interesante es muy bueno que se pongan de acuerdo creo que deben ponerse de acuerdo en bajarse el sueldo. Creo que es uno de los retos. 0286 buen día la iniciativa de mejora para la calidad del aire que es para beneficio de todos cuando se pondrán de acuerdo así de bonito como lo platican cuando sale este tema. Yo creo que en las próximas semanas está trabajándose y va a ser mucho más profunda. ¿Por los verificentos esto? Es que exactamente no va a ser los verificentos va a ser una política de calidad de aire como nos la presentaron está ampliamente mejorada. Pero que incluye los verificentos. Una partecita. Es más en la altura ya lo platicaremos. Gracias. Una partecita muy complicada. Ya veremos si la partecita buena o la partecita mala. Habrá que estudiarla. Muchísimas gracias. Hay muchos pendientes esperemos que nos invites para discutir temas del congreso. Seguro que sí. Hugo Contreras gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu amable auditorio. Nos vamos mañana está aquí con nosotros la fiscal central para practicar de distintos temas relacionados con la justicia en Jalisco. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!